Hola, ¿cómo están? Vamos a instalar nuestra primera billetera virtual. Voy a tratar de ir muy despacito para que quede todo bien claro. Decidí usar Exodus por varios motivos. Uno, es gratuita. Dos, soporta todas las criptomonedas que andan dando vueltas por ahí, lo cual nos va a permitir trabajar con las monedas que tienen una comisión mucho más económica, lo cual por aprobar es súper interesante. Es una billetera que se llama Hot Wallet, es decir que las claves públicas y privadas van a quedar instaladas en nuestra máquina, lo cual es mucho más seguro que una monedera online o un exchange. No es tan seguro obviamente como una billetera fría, pero para empezar está perfecto. Y es la más fácil de usar de todas. Bien, lo primero que tienen que hacer es entrar a la página de Exodus, que está en la descripción, pero fíjense que sea exactamente esa. El dominio es EO, que es de Indian Ocean, es el dominio de moda entre las empresas de alta tecnología. Van abajo a donde dice Get Exodus, eligen si quieren móvil o desktop, laptop, notebook. Yo tengo una desktop, entonces voy a la izquierda y presionan descargar y eligen el modelo que tienen, si es Linux, Windows o Mac. En mi caso Windows. Y le dan a Guardar, Ejecutar e Instalar. Van a necesitar permisos de administrador. Una vez que instalan, verán la pantalla siguiente. Al entrar a Exodus probablemente les muestre a una pantalla algo así. Y entonces ustedes se van a hacer dos preguntas ya inmediatamente. Uno, porque me está dando una billetera gratuita. Y dos, no me está pidiendo password, nada, mi billetera está así desprotegida. Bueno, muy bien, son las dos preguntas correctas. Vamos a ir respondiéndolas paso a paso. Y bien, entre el Nadexus lo más importante de todo es establecer la seguridad. Si ustedes se fijan en Home, Wallet, que es billetera, ya les creó todas las cuentas y sus claves públicas y privadas ya están guardadas en la máquina. Entonces lo que tienen que hacer es darle protección a todo esto. Y para eso, clickean aquí, que es Home. Van a la derecha, donde dice Settings. Y van a Backup. Y en Backup, Exodus Password, le van a poner una password al programa. Cosa que cuando venga otra persona y quiera entrar al Exodus, va a tener que saber la password de ustedes, que va a estar súper encriptada. Así que si no la sabe, no va a poder entrar. Y lo más importante de todo es que armen la Secret Recovery Phrase. Cuando entren ahí, van a tener la opción de imprimir la clave privada de ustedes. Vamos a hacerlo. Y ahí dice, ¿están en privado o están seguros que quieren mostrar la frase? Sí, bueno, le cliquean acá. Entienden y ahí les va a mostrar la frase privada. Y van a tener un botoncito de imprimirlo. Eso lo imprimen y lo guardan en un lugar muy, muy seguro. Con ese papel van a poder reconstituir esta billetera virtual en cualquier equipo, en cualquier máquina. Y recuperar los fondos. Bien, una vez que hicieron el Backup, vamos a ver un poquito la interfase. Y ahí se va a dar cuenta qué es lo que gana Exodus. Si ven en interfase, ustedes tienen un porfolio, wallet, que es la billetera, y un exchange. Ellos ganan con el exchange. Si nosotros decidimos usar su exchange, vamos a pagarle comisión a ellos. Pero nosotros no tenemos obligación. Podemos usar la billetera, que sería este botón. Y trabajar con cualquier exchange. Fíjense que acá tenemos todas las monedas. Tenemos opciones para flecha a la derecha, para ver más monedas, flecha a la izquierda. Muchas opciones de ordenar, pueden desaparecer. Lo pueden ver en configuración tranquilo. Pero lo importante es que cada billetera tiene que tener un botón de enviar y recibir. Send and receive. Entonces en enviar, por ejemplo, nosotros queremos enviarle a un exchange. Así que presionamos send. Y acá nos va a pedir la clave pública de a quién le queremos mandar el dinero. Bien, acuérdense que todas las billeteras son simplemente un repositorio que tiene una clave pública y una clave privada. La clave pública es la que le enviamos a las otras personas, que es algo así como nuestro número de CBU, nuestro número de cuenta. Y la clave privada, que es la que está encriptada en la billetera, que no la sabe nadie y nadie la puede conseguir. Entonces, si nosotros queremos transferirle dinero a alguien, por ejemplo a un exchange. Tenemos que poner acá el CBU o clave pública de ellos y acá el monto que le vamos a transferir. De la misma forma, si nosotros queremos recibir, tenemos que enviarles nuestra clave pública a ellos. Fíjense que acá está marcado Bitcoin. Entonces el que nos quiera enviar Bitcoins, apretamos en receive, le damos este número y él nos puede depositar. Pero, ¿qué pasa? Fíjense cuando ponemos send. Si enviamos un Bitcoin, acá dice cuántos dólares son para que tengamos una idea y acá abajo ya nos está poniendo la comisión. Esta comisión, si cliqueamos acá, nos va a dar más datos de por qué es este valor. Es un hipervínculo muy interesante. Y está ahora en 7 dólares con 3 centavos. Y esto va variando según la oferta y demanda. O sea, esta comisión no tiene nada que ver con Exus, sino es una comisión de la red. Y la red, por el protocolo Bitcoin, que hoy en día está bastante saturada, las comisiones han ido subiendo bastante. Por eso, les he recomendado esta billetera, porque nos va a permitir trabajar con otras monedas que tienen comisiones mucho más baratas. Por ejemplo, fíjense que ahí la comisión es 7 dólares, para 32 mil dólares, que parece barata. Pero, si queremos transferir esa cantidad, mucho más pequeña, fíjense que la comisión es la misma. ¿Por qué? Porque las criptomonedas, la comisión de transferencia, no es por el monto, como en un banco, sino por lo que le cuesta al sistema hacer la transacción. Es decir, agregar un bloque a la cadena, a la blockchain, a la famosa blockchain. Pero hay otras criptomonedas que son mucho más económicas en ese sentido. Como Bitcoin Cash. Que fíjense que podemos mandar un monto muy alto. Un montón de plata. Y el costo es 0, 0. ¿Por qué? Porque el costo en Bitcoin Cash es extremadamente bajo por ahora. Es una red que está preparada para muchísimas más transferencias y más masivo. Entonces acá, nosotros vamos a poder hacer una compra de 4 dólares y pagar 0,00 de comisión. Prácticamente ni vamos a anotar. Es capaz que una centésima de centavo lo que nos cobró de comisión. Y con Bitcoin, hoy en día es más para hacer transacciones masivas o inversiones a futuro. No es para ir a comprar un libro o una pizza. Muy bien, gracias por acompañarme. No olviden darle like. Si quieren hacer una transferencia de Bitcoin Cash es súper bienvenida. Y nos vemos en el próximo video que es como comprar criptomonedas en los exchanges. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Gracias.